Bien, vamos a hablar en esta oportunidad de la situación vivida ayer en el partido entre los Rayos de Tampa y los Medias Rojas de Boston. El dominicano Devers estaba tan, tan enfurecido que Carlos Febles tuvo que regañarlo. ¿Y de qué manera? Se dio todo cuando en la séptima entrada, pues el lanzador zurdo Adam Conley enfrentaba al dominicano Rafael Devers y entonces con tres envíos lo punchó, siendo el último un lanzamiento donde hizo swing y él pensaba que había pegado de foul la pelota. Sin embargo, el árbitro decretó ponche, lo que trajo que de inmediato Carita se pusiera con la carita no muy contenta y reclamara de manera enfurecida que no, que no había sido punchado, sino que había dado foul. Eso trajo como consecuencia que sus coaches y el dirigente entraran a quitarle la responsabilidad de la discusión para evitar perderlo. Lo que provocó que viendo a Carita tan enfurecido, Carlos Febles, coach de tercera base, pues prácticamente le manoteara en el rostro para buscar calmarlo. Él aún así se mantenía furioso, pero por lo menos llevaron al dominicano hasta el dugout y evitaron que pudiera ser expulsado del encuentro. Así pues que Carita estaba hecho una fiera, pero Febles estuvo domándolo. Así, así estuvo la cosa ayer. No solo ganó Boston, sino también Carita estuvo regado en el terreno.